La policía de Bélgica detuvo al menos a 21 personas durante 19 operativos antiterroristas y allanamientos realizados en Bruselas. Por tercer día consecutivo, la capital belga mantiene el nivel máximo de alerta terrorista que obliga a cerrar escuelas e incluso el metro. La Fiscalía Federal belga confirmó que Salab Abdesalam, buscado al ser sospechoso de los atentados de París, no se encuentra entre los arrestados en las redadas.